Bueno, así en el segmento con el coronel Matías Faría, gracias por venir y su cosa que siempre está conmigo. Vamos a hablar obviamente de la séptima Cumbre de las Américas, que ya saben que Obama y Raúl Castro supuestamente van a interactuar. No sé si van a tener alguna reunión personal, que algunos dicen que sí. Pero antes de eso vamos directamente a lo que sucedió en el aeropuerto de Tucumán, cuando arrestaron algunas figuras, después las detuvieron brevemente, las dejaron salir a Rosa María Payá y el Eciera Ávila y otros más. Vamos a ver. La activista cubana Rosa María Payá fue detenida junto con otros jóvenes disidentes en el aeropuerto de Tucumán, en Panamá, a donde viajaron para participar en la séptima Cumbre de las Américas a celebrarse del 10 al 11 de abril. Rosa María viajó a Panamá para participar como representante de la sociedad civil cubana en dicho evento, el primero donde estará representado no solo el régimen de La Habana, sino quienes se les oponen. La seguridad panameña, sin embargo, le dio un mal recibimiento a los disidentes, quienes fueron detenidos y revisados, sobre todo Rosa María, quien luego relató que incluso la amenazaron con deportarla si causaba problema durante la cumbre. A pesar de que la Cancillería Panameña se disculpó posteriormente en un comunicado, este acto pone en evidencia la complicidad de muchos de estos gobiernos latinoamericanos con el régimen totalitario de la isla. Bueno, Matías ha organizado la seguridad en varios lugares donde se han reunido muchos jefes de Estado, 13 de ellas. ¿Cómo funciona la seguridad y qué usted cree que pasó aquí? Primero, hay tres tipos de conferencias de este tipo. Está la conferencia de los presidentes, que es esta que se va a llevar a cabo, la conferencia de los ministros de Relaciones Exteriores y lo que se llama, lo que hacíamos nosotros, que era la conferencia de los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea, SICOFA, Sistema de Cooperación de la Fuerza Aérea Americana. La seguridad es la misma. Ok, el país que cede en este caso Panamá es responsable absoluto de la seguridad en el país una vez que llegan los mandatarios al país. Lo que pasó en este caso es que Cuba pidió que como Raúl Castro iba a asistir a esta conferencia, ellos querían estar seguros que elementos, lo que ellos llaman terroristas, ellos, le llaman terroristas a los otros. ¿Y ellos estaban en esa lista? No, ellos, lo que plantearon ellos, tenemos que evitar que se metan elementos terroristas aquí y por lo tanto estaban trabajando en coordinación con la seguridad de Panamá en el aeropuerto de Tucumí. Pero se dice que habían personas, porque la detuvieron ahí mismo al bajarse el avión, y se dice que habían personas con acento cubano, que le dijeron que los iban a deportar si sacaban alguna pancarta o hicieran... La seguridad de Panamá y la seguridad cubana estaban trabajando juntos. Ah, bueno. Entonces, la seguridad cubana tenía una lista en la mano, culano, culano, ellos eran los que señalaban. Pero se dice que después les pidieron disculpas por intervención de alguien. El ex embajador de Panamá en la OEA, Coches, llamó inmediatamente al jefe de la emigración, le dijo, pero qué barbaridad están haciendo ustedes, todo esto va a salir en el mundo entero, y él dijo, no, yo no sabía nada. Y entonces llamó a la presidencia. Y el presidente, no es mi neto relatoria, el presidente pidió excusa. Y dijo que esto iba a ser un error. Y llamó a Rosa María para allá al hotel. Y retiró a todos los cubanos que salgan del aeropuerto. Pero a ver, todos los opositores que van a ir, porque va a ir Berta Soler, va a ir otra gente de Venezuela, va a ir la esposa de Leopoldo López, y también la esposa de Ledesma, en Miami también va a ir. ¿Quiere decir que todos estos opositores van a recibir el mismo trato? No, 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 no. Te estoy diciendo, el presidente dijo que había sido un tremendo error lo que habían hecho, retiró... ¿Usted cree que fue un error? Yo sí creo que fue un error. Acuérdate que quiénes son los miembros... Pero no era planeado, fue descuido. Hombre, planeado por Cuba. Ah, entonces... Pero lo que te quiero decir, pero ¿quiénes son la gente de inmigración? Son personas con secundaria, personas que no tienen mucha educación, es normal. Entonces, pues, inspectores que pasan un curso de seis meses, y entonces llegan los miembros de GEDO cubanos, que sí saben lo que van a hacer porque tienen una lista en la mano, esta ley es para allá, aguántala, este es fulano, aguántalo, este es fulano, aguántalo. Pero el presidente se dio cuenta que eso ha sido un escándalo. Está en todos los periódicos del mundo. Entonces, Panamá, como quiera que sea, va a salir, como aquí que dice, con una mancha. A mí, yo creo que no. Cuando Panamá es un país amigable, que nunca ha tenido ese tipo de problemas. ¿Cómo usted ve la relación que se va a producir con relación al caricón y las ayudas que el presidente norteamericano le va a ofrecer cuando se ha quitado por parte de Venezuela esto? Ok, eso se llama en inglés, el líder de tu ley. Un poquito tarde. ¿Por qué? Porque el caricón estuvo recibiendo combustible barato o regalado del gobierno de Chávez y después del gobierno de Maduro. Ahora, de pronto, Venezuela, por la situación económica que tiene que ser, es un caos. Se da cuenta que no puede seguir regalando el combustible. Y como no puede seguir regalando, empieza a cortar. Primero le cortó el 40, 50, ahora le ha cortado el 70% a todos los países del caricón. Y entonces los países gritaron. Y ahora llega Obama y dice, yo lo voy a resolver. Claro que lo van a regalar. Pero por dentro, ¿qué están diciendo? ¿Por qué no lo uniste hace 15 años? Siga. Ok, ahora, obviamente todo el mundo está esperando que el presidente Barack Obama, que quiere llegar como un héroe ahora con el supuesto pacto con Irán y también con las supuestas relaciones ya renovadas entre Cuba, que todavía no hay embajada como él quería. Pero es primera vez en 15 años que se dan la mano un mandatario americano y el dictador, porque Clinton sí le dio la mano en las Naciones Unidas hace 15 años, pero también es primera vez que se van a ver desde lo que sucedió allá cuando Mandela. ¿Cómo va a ser ese encuentro? ¿Va a haber interacción? ¿Van a haber reuniones? Bueno, esto es una pregunta que nadie te va a poder contestar. Te voy a decir por qué. Porque claro, si por Obama fuera, llega y se abraza con Raúl Castro en medio de la cumbre. Pero hay elecciones presidenciales en este país dentro de 14 meses. Obama es un hombre que suma, resta, señorita, suma, resta, multiplica y divide política. Él no va, pero no quiere que el partido demócrata pierda, porque van a salir de la publicidad muchos contratos. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Un handshake o como Mandela? ¿Quién va a tratar de ser cordial y eso? Y si quiere hablar, que yo sí creo que van a hablar, pero se habla de lo que se llama país a país, uno a uno, con un intérprete en el medio. Sin embargo, Obama tiene una sombra que se dice, la gente que sabe de política, dicen que realmente no lo pensó bien, las sanciones a Venezuela es una sombra que tiene él, porque él quería llegar como una estrella, obviamente eso va a ser una sombra. ¿Cómo va a reaccionar Cuba? ¿Cuba? ¿Cuba va a apoyar a Venezuela? No, no, yo digo en el handshake, con el abrazo, ¿cómo va a ser? Porque me acuerdo cuando Mandela fue Obama el que no hizo una genuflexión, pero fue el que intentó. ¿Cómo va a ser este encuentro? Entre Cuba y... ¿Quién va a ser el incentivo? Y si Cuba va a reclamar, ¿qué quiten de que está Venezuela como todo el mundo quiere? Señorita, Cuba va a apoyar a Venezuela, pero en público, pero en privado, le echó, fíjate eso, siga dando con el hierro, pero yo no puedo quedar mal alante de la gente, tú sabes, ¿no? Hablar el imperialismo y todo, pero dame la mano. En el 2009, el presidente Obama le dio la mano a Hugo Chávez, que fue cuando le entregaron... Sí, así es. ...le entregó el libro de las venas abiertas de Latinoamérica, es como un manifesto izquierdista, y esa fue la última vez... La última vez que se vieron porque ya estaba tan enfermo. Exacto, bueno, después se enfermó y se murió. Correcto. Pero entonces, ¿cómo va a comparar esa con la de ahora con Maduro? Nada, porque ahora Maduro va a llevar una lista donde dice que el millón de firmas, ¿no? Que le falta, le falta todavía dos millones. Entonces, no le importa, pero si llega con el millón de firmas, el problema es que posiblemente cuando tú la chequees, una misma persona firmó 44 veces la misma, ¿por qué te importa? Esto es nadie lo ve. Pero no hay embajada como quería Obama. Todavía no. ¿Que no va a ir Bachelet de Chile? No, pero Bachelet no puede ir por el problema catastrófico que hay en el país. Y además, y además, porque ha perdido 31 puntos de simpatía. Y Correa no va porque Correa quiere convertirse en el futuro Hugo Chávez, sabiendo que Maduro no está en la cuerda floja. Tú da Luis Almagro, que es el uruguay. Sí, pero lo mismo, pero sabiendo que Maduro no está en la cuerda floja, está pasando que Atarata ni Ágara. Yo sé que usted vio la película Fast and Furious 7, es la principal que usted vio. ¿De verdad? ¿Le gustó? Regular. ¿Sí? Yo sé que no.